Hola a todos, bienvenidos a TechCube en Español. De seguro quieres comprar una impresora, pero quieres que sea la mejor. Por eso hemos tomado tiempo y hemos hecho una lista de las 7 mejores impresoras disponibles por internet, para trabajadores, para negocios y para estudiantes. Si conoces de alguna otra impresora de gran calidad, deja su nombre en los comentarios para que pueda aparecer en la segunda parte. Ahora si ya, comencemos. Empezamos de la mejor manera. Esta impresora fabricada por la empresa Brother es una de las mejores opciones de impresoras en este año. Las impresiones son de alta calidad y no tendrás que gastar tanto dinero en tintas si usas las botellas de tinta de ultra alto rendimiento. Puedes imprimir y escanear desde tu teléfono. Y si conectas la impresora a una red inalámbrica, podrás imprimir sin necesidad de usar una computadora. Es muy rápida a la hora de imprimir, lo que lo hace a una mejor impresora para imprimir informes relacionados a tu trabajo, negocio o estudios. Workforce ET-3750 Ahora pasamos a la impresora Workforce ET-3750, fabricado por la empresa Epson, que es una de las empresas más famosas gracias a su calidad en impresoras, trabajando hace más de 50 años. Con esta impresora desde que la compras empiezas a obtener beneficios, ya que viene con tinta en la caja para dos años de impresiones. Pero aún después de este tiempo puedes comprar las botellas de repuesto de bajo costo, que te harán ahorrar mucho dinero en tinta. Con esta impresora también podrás imprimir desde tu teléfono o iPad. La impresión es de alta calidad y es rápida. En cuanto a funciones, cuenta con la función de imprimir, puede escanear y puede copiar. Es una impresora bastante completa, versátil y eficiente, que se ajusta a las necesidades de tu negocio o estudios. Si te gustan los videos sobre inventos tecnológicos nuevos y que puedes comprar en internet en plataformas como Amazon o en las tiendas oficiales de las empresas, suscríbete a este canal. Los mejores videos de tecnología e inventos increíbles están en este canal. Y no olvides darle like al video. PIXMA TS 5050 Esta impresora fabricada por la empresa Canon es bastante innovadora. Empecemos hablando de su estilo. Es bastante elegante y pequeña en comparación a todo lo que te ofrece. Así que esta impresora además de ser útil, brinda tu oficina de originalidad y ocupa poco espacio. Hablando de la calidad de la impresora, esta impresora es increíble. Las impresiones son de alta calidad y con todo lujo de detalles. Y cuenta con impresión sin bordes. La impresora cuenta con un funcionamiento sencillo. Lo que la hace fácil de usar. La impresión es rápida y como dijimos antes es de gran calidad. Otra característica bastante innovadora de esta impresora es que cuenta con recordatorios como el de sacar el papel. Con esta impresora además podrás imprimir desde tu teléfono. Gracias a la conexión wifi que incluye. Es compatible con los dispositivos móviles Android, iOS y Windows 10 móvil. Una impresora que en calidad-precio es excelente. MFCL 3770 CDW Volvemos con otra impresora de la marca Brother, que también es una empresa muy confiable con muchos años de experiencia fabricando impresoras y otros productos. Esta impresora es 4 en 1. Puedes imprimir, copiar, escanear y hasta enviar y recibir fax. Es bastante completa. Otra gran característica es que cuenta con impresión y escáner directo a través de USB. La velocidad de las impresiones son rápidas, muy rápidas. Podrían imprimir 24 páginas en un minuto. Ya sean páginas a color como crónomas. Epson ET2770 De nuevo tenemos en esta lista otra impresora de la marca Epson. Esta impresora es bastante intuitiva y fácil de usar y manejar. Es caracterizada por sede inalámbrica y 3 en 1. Es decir, puede imprimir, puede escanear y puede copiar. Puede imprimir directamente desde tu tablet o teléfono celular. Al igual que la impresora anterior de Epson, esta impresora también incluye tinta en la caja. Ahorrarás mucho dinero en tinta con esta impresora. En calidad precio es muy buena, bastante recomendable. Estas son algunas de las características de la impresora. Aunque tiene muchas más características. En cuanto a precio, no es la más barata. Pero tomando en cuenta todo lo que hace y su rapidez a la hora de imprimir, el precio es justo. Te dejamos el siguiente video para que puedas seguir viendo más características de esta impresora y su funcionamiento. Con esta impresora podrás obtener resultados profesionales. Las tintas son pigmentadas para obtener aún más calidad en tus impresiones. Es una impresora 4 en 1. Puede imprimir, escanear, copiar y enviar y recibir fax a través de internet. Cuenta con impresión a doble cada y es rápida a la hora de imprimir, copiar y escanear. La calidad de las impresiones es genial y profesional. Además la impresora es fácil de usar y de configurar. Una buena impresora en calidad precio, ideal para tu negocio. HP Smart Tank Wideless 455 Para terminar este video tenemos esta impresora fabricada por HP. Es una impresora de muy buena calidad. No es la más rápida ni la más avanzada pero en calidad precio está muy bien, sobre todo si eres un estudiante. Es una impresora que vale la pena. La impresora puede imprimir, puede escanear y puede copiar. Cuenta con las funciones básicas. Es fácil de usar. Además cuenta con conectividad inalámbrica. Como dijimos antes, una impresora que cuenta con todas las funciones básicas y necesarias para una persona. Además hace bien su trabajo. Aquí te dejamos el video para que puedas ver más a detalle su funcionamiento. Recuerda suscribirte y darle like al video para seguir viendo más videos tecnológicos como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por haber visto este video. Recuerda que el link para comprar las impresiones está en la descripción de este video. No olvides suscribirte a este canal y compartir este video y darle like. Gracias.